Se reanúa la sesión. Señor secretario, ¿dará lectura a la cuenta? Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio, su excelencia, presidente de la República, obviamente el cual retira de su presente urgencia suma para el despacho del proyecto que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Informe de la biblioteca del Congreso Nacional respecto de las normas vigentes sobre legítima defensa en respuesta a solicitudes realizadas por esta comisión. Oficio del diputado Andrés Jovanet, solicitando a la comisión recabar un acuerdo para emitir una declaración pública de respaldo al ministro del Interior, señora Carolina Toá, y al ejercicio de la policía respecto al allanamiento del pasado 6 de julio recién pasado de Villa Francia, este con seguridad de presidente. Oficio del diputado señor Andrés Jovanet, solicitando invitar a la ministra de Interior y Seguridad Pública de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que informe en detalle la implementación de la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad. Un oficio del secretario general de la corporación informando que los comités parlamentarios en un reunión del miércoles 10 de julio aportaron suspender la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana correspondiente a ese día. Un oficio del fiscal nacional en respuesta a oficio 826 enviado por esta comisión mediante el cual solicita información sobre la aplicación de la ley 21-577, en particular respecto a la nueva figura de asociaciones criminales y asociaciones delictivas. Una minuta del boletín 15.866, registro nacional de prófugos, relacionada con la exposición de la jefa jurídica, perfecta inspectora, señora Marisela Gara de Vergara, de la Policía de Investigaciones de Chile. Un oficio de la enmienda de Interior y Seguridad Pública en respuesta a oficio 860 enviado por esta comisión, donde se les solicita informe sobre la factibilidad y pertinencia de que Gendarmería de Chile pueda depender legal y administrativamente del futuro Ministerio de Seguridad. Un oficio del director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, entre el cual remite información sobre el cumplimiento de la clasa 7 de la ley de presupuesto. Un correo electrónico del gabinete del fiscal nacional, excusando la asistencia del señor fiscal, quien por motivos propios el cargo no puede asistir a la sesión de hoy, sin perjudicio del anterior, confirma asistencia del director de la Unidad Especializada, que nos acompaña aquí, don Ignacio Castillo Vial, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado. Un justificativo al diputado don José Miguel Castro Azcuñal, que sin embargo nos ha acompañado hasta hace un minuto atrás. Y finalmente, señor presidente, una nota de don Jorge Guzmán Cepeda, mediante la cual solicita la ampliación del plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de registro prófugo para que el plazo se extienda hasta el miércoles 31 de julio. Luego, razones de agenda no pudo cumplir con el del 22 de julio. Y un reemplazo que tengo en mi teléfono de la diputada, del Comité del Partido Republicano, mediante el cual se nos comunica que la diputada señora Carabar, que era ver que sí, reemplaza al diputado señor Cristian Araya para la presentación del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a varias cosas de la cuenta. Por favor, acompañar los oficios al WhatsApp, los de respuesta de los ministerios respectivos. Por favor, que son como tres o cuatro. Unas minutos también. Y unas minutos también. Sí, hay un informe de la biblioteca también, por favor. Sí. Respecto a la legítima defensa. Eso. Y habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Jorge Guzmán para ampliar el plazo de indicaciones para el proyecto de ley de registro nacional de prófugos de la justicia del viernes diecinueve que vencía al miércoles treinta y uno de julio. Puede ser hasta el viernes dos también, porque eso no produce ninguna diferencia para la secretaria. Bueno, habría acuerdo hasta el viernes dos. Ya, acordado. Gracias, presidente. Esta sesión tiene por objeto... Ah, puntos sobre la cuenta. Puntos varios. Varios puntos. Es que viene el subsecretario. Hasta por llegar. Viene muy acompañado. Sí, quedaron muy arrinconados, pero... Está bien. Pero bueno, ya. Esta sesión tiene por objeto tomar conocimiento de las políticas públicas diseñadas para enfrentar el explosivo aumento de delitos graves que afectan a menores de edad, particularmente teniendo presentes los graves hechos que derivaron en la muerte de cuatro menores en Quilicura. Para estos efectos se recibirá al subsecretario del Interior, que viene en camino a la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva y a Lobos, que le agradecemos la presencia en la comisión, al defensor de la Niñez, señor Anuar Quecilli Vega, que también nos acompaña, y al director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, señor Ignacio Castillo Vial. Esta comisión, con el acuerdo, obviamente, de los integrantes, tenía por objetivo principalmente abordar no solamente los homicidios de cuatro menores de edad el fin de semana pasado, sino que también el incremento de homicidios donde las víctimas son menores de edad en el último tiempo, un incremento del 20% en el 2022-2023, y un incremento también significativo respecto al 2024, y también en esa discusión, y ahí el Ministerio Público tiene mucho que decir, respecto a la participación de menores de edad también en delitos violentos por uno u otro motivo que también han tenido un incremento en relación a los menores infractores de ley de un año para otro. Estuvimos conversando incluso con algunos de los invitados, y por lo menos me parece relevante lo que se ha implementado, ejecutado, qué falta, y cómo ha sido también la coordinación en particular de la Defensoría de las Niñas con el Gobierno en este sentido. Así que, sin más, le damos la palabra a la subsecretaria de las Niñas para después seguir con los siguientes invitados. Subsecretaria. Gracias, presidente. Voy a, digamos, entrar en el tema que más nos compete a nosotros como subsecretaría. en términos de dar cuenta de cuáles son las acciones que hemos estado haciendo y que están en agenda, que por supuesto van a ser complementarias con las acciones que hice en relación con el Ministerio del Interior, tanto en el Ministerio, la subsecretaría del Interior, como en la subsecretaría de prevención del delito, y por supuesto el trabajo que estamos haciendo con Fiscalía, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y con la Defensoría. Lo primero que quiero señalar es que en atención a los datos, ¿verdad?, que ustedes conocen de incremento, usted mismo lo señaló, presidente, de incremento en el número de homicidios que tienen como víctimas directas a los niños. Nosotros terminamos un análisis que presentamos en el Gabinete de Pro Seguridad que preside el presidente con un análisis detallado de las características de la trayectoria vital de los niños víctimas de homicidio entre el 2018 y el 2023, que son los casos que están debidamente cerrados y configurados en la, digamos, en el Ministerio Público. Por lo tanto, se tomó ese universo de niños donde efectivamente, como usted señala, se aprecia un incremento del número de niños entre el 22 y el 23. no así la proporción de niños respecto del total de homicidios, ¿verdad? Porque en la medida en que suben los homicidios no es necesaria la proporción de niños se va diluyendo, pero cuando uno compara el grupo de niños entre sí se da cuenta de que hay un aumento en el número no así en la proporción. El análisis que nosotros hicimos y por eso señalé al comienzo que es complementario, es un análisis que se hizo utilizando el máximo posible de la información administrativa disponible de los niños y sus padres en las bases que tiene el sistema de información social que maneja el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con bases administrativas de datos de otras instituciones públicas que voy a señalar. ¿Por qué digo que este es un análisis complementario? Porque habitualmente o hasta este momento el análisis que se había hecho era un análisis que versaba en torno al contexto, las causas y las condiciones en las que los homicidios ocurrían mucho más desde el punto de vista de la fiscalía, de las policías y por lo tanto no había de forma sistemática una metodología más de análisis de la trayectoria de vida de esos niños que terminó lamentablemente en un homicidio. Los principales resultados de ese estudio se estudiaron digamos la Subsecretaría de Prevención del Delito, estudió con detalle las carpetas de todas las declaraciones en las causas se compilaron niño por niño datos de sus datos en términos de escolaridad, de atención de salud, de participación en programas sociales, de beneficios sociales, etcétera y algunos datos significativos respecto de sus cuidadores. Los hallazgos principales son los siguientes que yo quisiera compartir aquí. Lo primero es que el 25%, muy cercano al 25% de los homicidios de niños entre el año 2018 y el año 2023 se relacionan con homicidios en un contexto de violencia intrafamiliar. Es decir, un contexto que no tiene una relación directa con el crimen organizado o con lo que habitualmente estamos escuchando en términos de la situación global. Un 25% de esos homicidios dicen relación con homicidios en el contexto de violencia familiar donde el 50% de esos niños tienen menos de 5 años y dentro de los niños menos de 5 años la mitad tienen menos de 1 año. Por lo tanto, lo que quiero señalar acá es que estamos en un contexto cuando uno analiza con detalle las trayectorias vitales, uno analiza que existe un problema en términos de violencia intrafamiliar que es necesario atender y que no se relaciona directamente con el aspecto delictual clásico que conocemos. Y esa es una cifra muy relevante que hay que tener en consideración. Lo segundo es que hay alrededor de un 45-46% de los casos que se relacionan con lo que se ha llamado el contexto delictual. ¿Qué significa eso? Significa que los niños son víctimas de homicidio en un contexto en el cual está ocurriendo un delito. Una parte muy menor es que los niños estaban participando activamente de ese delito. La mayor parte de ese 44% consiste en niños que estaban en un contexto delictual sin ser ellos los autores o acompañantes de ese contexto delictual. En esa situación se encuentran no muchos niños de este segmento de tiempo del 2018 al 2023. Y lo una balacera exacto pero no eran ellos los autores digamos ni los incitadores de esa situación. Hago esta mención que es bien importante hacer las distinciones entre cuáles son los contextos en los cuales los niños digamos son víctimas de homicidio. En este segundo grupo del contexto delictual la población infantil se concentra en niños de 16 y 17 años versus ¿verdad? Los homicidios por violencia intrafamiliar en que la mitad está concentrado en niños menores de 5 años. Por lo tanto los contextos las condiciones las causas y por consecuencia las acciones que es necesario realizar son diferentes cuando uno hace esta segmentación de los contextos y estudia la trayectoria de los niños. Y hay un tercer grupo que es un grupo digamos hay un pequeño grupo de un 10% donde los antecedentes no fueron suficientemente claros como para poder para poder digamos analizar la situación es un grupo que se refiere a lo que se llama en la clasificación que hace tanto el Ministerio Público como la Subsecretaría de Prevención del Delito que es un contexto de homicidio interpersonal pero no violencia intrafamiliar es decir un contexto donde las personas involucradas se conocen pero no necesariamente son familiares ¿verdad? solamente se conocen ese segmento ese grupo de niños están alrededor de entre 14 y 17 años o sea son relativamente menores que el grupo delictual y mayores que el grupo de violencia de violencia intrafamiliar respecto de la historia o la trayectoria de los niños en el sistema en el sistema digamos de llamémoslo en términos generales de políticas públicas o de protección lo que se ve en términos muy específicos es que los niños la mayor parte de los niños víctimas de homicidio han tenido tuvieron durante su vida un contacto con el sistema educativo no era que estuvieran fuera del sistema educativo que nunca hubieran pasado por el sistema educativo y lo que sí es una característica importante es que correspondía a niños que en un 60 65% tenían un rezago educativo con la fórmula que calcula rezago educativo el ministerio de educación es decir son niños que están en un grado dos puntos más abajo del que le corresponde a su edad pero no es que no estuvieran mayoritariamente en la escuela en segundo lugar son niños que en su mayoría también habían sido o fueron en algún momento digamos contactados con los servicios de salud no eran niños que estuvieran fuera de los controles de salud en fin había un contacto con los servicios de salud en tercer lugar una parte de ellos son niños que habían participado en intervenciones de prevención general o focalizada como el programa LASOS como el programa Abriendo Caminos y como otros programas que pudiéramos en la conversación detallar si les parece bien en términos de participación de los niños lo que quiero hacer con este punto es que no se trataba de niños perdidos del sistema no se trataba de niños desconocidos en su mayoría por parte de las políticas públicas y por último hay un hallazgo muy interesante que tiene que ver con que un porcentaje importante dependiendo del grupo más importante o menos en los grupos delictuales cerca del 70% de los niños víctimas en contexto delictual como acabo de señalar son niños cuyo padre y o madre tuvieron en algún momento o han tenido en algún momento un registro en el sistema de gendarmería en el sistema cerrado de gendarmería es decir son adultos ¿verdad? que tuvieron un contacto o tienen un contacto con gendarmería los niños víctimas sus papás o sus mamás en el fondo nos aparecieron en los registros de gendarmería cuando cruzamos los datos probando algunas hipótesis ¿verdad? 70 en el caso del contexto delictual han pasado por la cárcel con distinta intensidad por supuesto y no tuvimos a la mano los datos específicos ¿verdad? de cualquier tipo de delito pero nos parece que ya el solo hecho de estar contactados por ahí ¿verdad? ya es un problema nos faltan algunos al terminar algunos procesos de información estamos en este momento analizando la información que tiene acumulada el programa 24 horas de carabineros que también nos puede dar pistas interesantes ¿verdad? de si estos niños tenían digamos alguna trayectoria en el programa 24 horas de carabineros estamos en una conversación que tenemos esta semana también con la policía de investigaciones para saber sobre todo cuál es el tipo de situación con los que ellos se encuentran en materia de violencia intrafamiliar por lo tanto hemos estado maximizando el uso de la información que tenemos para poder conocer este contexto y poder mejor actuar distinguiendo entre los distintos situaciones ¿por qué hago y con esto voy terminando? ¿por qué hago estas distinciones? porque el contexto en el que ocurren estas situaciones y la trayectoria vital de los niños es lo que nos tiene que dar las pistas de cuál es la combinación de intervenciones que hay que hacer lo que yo pueda hacer en el ámbito policial no necesariamente va a influir ¿verdad? en atender los problemas de prevención de la violencia intrafamiliar no necesariamente las estrategias son estrategias únicas tienen que ser estrategias complementarias que tienen que tienen que ponerse digamos en operación en el mismo lugar y al mismo tiempo y por lo tanto lo que estamos haciendo es un trabajo el presidente de la república nos encargó un trabajo que vamos a presentar el 31 de julio o sea la próxima semana con dos líneas dos líneas grandes de propuestas que surgen del análisis y que yo quiero simplemente esbozarlas en términos generales no quisiera entrar a los detalles porque todavía los detalles están afinándose en términos de digamos de especificidades una línea que tiene que ver con necesitamos poner en operación de forma sistemática una suerte por ahora llamado circuito o sistema de pesquisa oportuna de estas alarmas que nos que nos muestran los datos ¿verdad? o sea si yo sé que un niño está en una situación que es un buen proxy a que el niño pueda eventualmente terminar en una situación ¿verdad? de homicidio yo tengo que actuar a tiempo apenas me dé cuenta de la alarma tiene que pasar algo no tengo que esperar a que se manifieste ¿verdad? el riesgo más grande y ahí se han identificado algunas alarmas por ejemplo niños que son expulsados de la escuela por porte de armas o por tráfico de drogas son niños que tienen un proxy mucho más grande ¿verdad? de poder terminar en una situación que puede eventualmente terminar en un homicidio y así tenemos por ejemplo estoy simplemente dando ejemplos de estas alarmas tenemos por ejemplo los niños que son hijos de mujeres víctimas de femicidio frustrado que llegan a las residencias que tiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y en esas residencias se atiende a la señora del femicidio frustrado con sus niños pero no hay una atención especializada en los niños que están ahí creo que 45 46% además de esas mujeres de femicidio frustrado vuelven con su agresor y vuelven con los niños por lo tanto si uno no identifica la situación particular de esos niños y hace algo desde la perspectiva de los niños estamos ante un riesgo inminente de que algo pase tenemos ahí un no quiero aburrirlos con eso pero tenemos un listado de alarmas que hemos identificado para las cuales tenemos información y estamos pensando en generar un mecanismo específico caso por caso que nos permita ir anticipando los problemas se lo hemos presentado a la defensoría a la UNICEF en un diseño general y estamos trabajando en ese detalle que combine situaciones o estas en el fondo alarmas que surgen tanto del análisis de los casos del contexto delictual como del contexto interpersonal de violencia intrafamiliar como del contexto interpersonal no vif ¿verdad? como puede ser qué sé yo una pelea en un colegio o en fin ahí hay distintos casos y por lo tanto vamos a tener de aquí a fin de mes la propuesta detallada de qué es lo que se va a hacer quiénes son los actores y cómo podríamos estar digamos trabajando con ese sistema niño por niño el mensaje aquí es que los niños no se nos pueden perder o sea una vez que sabemos que un niño le pasa algo no se nos pueden perder en el sistema ¿por qué? porque el estudio que hemos hecho indica que el 90,6% de los niños víctimas de homicidio en algún momento de su trayectoria vital estuvieron contactados con alguien del Estado por distintas vías ya sea su mamá su papá el niño mismo etcétera por lo tanto no es que no estén las condiciones para poder a tiempo identificar eso pero no podemos ir perdón el término no técnico pero no podemos andar al voleo esto tiene que ser una cosa que uno realmente vea cuáles son los elementos centrales que hay que considerar y en una segunda línea y en esto tenemos conversaciones seguramente el defensor de la niñez lo va a explicar mucho mejor que yo nosotros tenemos que actuar como país con una política seria sistemática de mediano y largo plazo de prevención de violencia y prevención de maltrato contra los niños son cifras alarmantes que se mantienen en el tiempo tú me corriges después las cifras específicas pero nosotros necesitamos hacer algo que vaya cambiando el ambiente en el cual los niños crecen y se desenvuelven el ambiente está sumamente tóxico desde el punto de vista del desarrollo de los niños hay agresiones en todas partes los adultos desafortunadamente no estamos dando demasiados buenos ejemplos en nuestra vida cotidiana en términos de cómo se resuelven los conflictos y por lo tanto llegó el momento de no hacer experimentos en nuestra opinión de prevención en un lugar específico sino que trabajar verdad como hacen países desarrollados en políticas de prevención de largo alcance y de largo plazo si no esto va a ser simplemente ir respondiendo a las contingencias de cada momento y eso no tiene además ustedes saben los niños en este país se están digamos disminuyendo o sea cada vez tenemos menos niños tenemos que cuidarlo porque están como una en algún minuto van a ser como en otros países europeos especies en extinción verdad o sea cada vez hay menos niños y entonces estamos en condiciones de necesitamos hacer algo que no sea solo responder a las contingencias sino que necesitamos hacer algo que realmente cambie la forma de relacionarnos y la forma de actuar quiero terminar diciendo que el análisis que hemos hecho con todas las instituciones bien descarnado en términos leer esos relatos es algo que realmente sobrecoge el relato de los niños y la situación en la que se encuentra es realmente sobrecogedor hay que estar bien equipado con templanza como para poder leer esas situaciones que son son de una historia de un niño no es un evento en un minuto determinado es una historia de un niño en que las cosas van pasando y necesitamos actuar a tiempo y eso significa tener en el fondo una política que es mucho más activa proactiva preventiva en vez de probar un punto por acá otro punto por allá la experiencia internacional es bastante clara acerca de cuáles son los componentes de lo que hay que hacer no tenemos que inventar la rueda aquí tiene que haber una combinación virtuosa entre prevención muy intensiva alertas que permitan actuar a tiempo infraestructura donde los niños puedan ocupar su tiempo de buena manera digamos tiempo de calidad fuera de los horarios escolares o sea la combinación es bastante conocida tenemos que sentarnos a que eso ocurra el punto es que tienen que pasar todas esas cosas al mismo tiempo el que yo llene de canchas deportivas y no haga prevención no es útil yo hago prevención y no tengo espacios donde los niños puedan jugar tampoco es útil si hago las dos cosas y no soy capaz de identificar a tiempo niños que están en un riesgo más allá de lo evidente tampoco va a funcionar esto en paralelo por supuesto que las policías la fiscalía y todas las instituciones incumbentes tienen que trabajar fuertemente en el combate al crimen organizado y en el combate a la delincuencia pero no sé eso hay que hacerlo simultáneamente no nos sirve ir cada uno por su cuenta y por lo tanto hemos estado en este trabajo que esperamos que tenga aceptación y que tenga una digamos aceptación es la palabra para no hablar de plata ¿verdad? tiene que tener aceptación en términos de la idea y una cierta unidad de fuerza y de criterio como va a poder enfrentar la situación gracias presidente muchas gracias subsecretaria vamos a escuchar al defensor y después vamos a hacer una ronda de preguntas para tener el contexto completo y después le damos la palabra a señor Ignacio Castillo defensor por favor muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los parlamentarios y parlamentarias miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y agradecer la invitación que se nos ha acusado como Defensoría de la Niñez para justamente analizar uno de los temas que la Defensoría de la Niñez históricamente ha venido levantando relevando y respecto de los cuales ha mostrado una gran preocupación y también muchas acciones que de una u otra forma tienen que ver con la forma en que el Estado garantiza la seguridad y el derecho de los niños niñas y adolescentes a estar libres de toda forma de violencia yo ya envía una presentación a la perfecto muchas gracias bien en ese a propósito de la presentación que seguramente ya se va a proyectar prontamente la idea de esta presentación que es larga no me quiero tomar toda la sesión para darla sino que simplemente quiero poner algunos puntos que creo que son importantes y que dan cuenta de los desafíos que actualmente el Estado enfrenta y cuáles son las deudas pendientes que hay en materia de protección de la niñez frente a toda forma de violencia con un foco particular en niños, niñas y adolescentes que han resultado víctimas de la crisis de seguridad que actualmente vive el país por lo tanto lo que quisiera mostrar acá es un panorama estadístico breve luego las acciones que desde la Defensoría de la Niñez hemos realizado mostrar también aquellas recomendaciones que la Defensoría de la Niñez ha elaborado en términos bien generales después va a quedar a disposición de la comisión una minuta con las recomendaciones específicamente que la Defensoría ha formulado en este contexto y el nivel de cumplimiento de los organismos a los cuales se ha recomendado por parte de la Defensoría y también algunos temas asociados a agenda legislativa lo primero que quiero decir es que y que tiene que ver con la primera lámina el panorama estadístico nosotros queremos mostrar acá con la prevención de que la Defensoría de la Niñez es un organismo que no tiene dentro de sus competencias ni tampoco tiene la capacidad de levantar información la Defensoría no produce datos sino que el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez lo que hace es sistematizar los datos disponibles que las instituciones públicas generan a propósito del cumplimiento de su mandato y es básicamente mostrar un panorama que un poco dice relación con lo que decía la subsecretaria en relación a la preocupante situación de la violencia contra niños niñas y adolescentes para luego hacer un foco en materia de violencia en el contexto de la crisis de seguridad hay datos importantes ustedes pueden ver en las columnas ¿verdad? aumento importante de violencia en materia de polivictimización una cosa que la subsecretaría de prevención del delito ha venido justamente abordando y resaltando en sus distintos estudios ¿no? luego aumento importante de violencia sexual cerca de un 9% de aumento en los casos policiales ¿verdad? y 23,8% en el caso de las violaciones contra niños niñas y adolescentes un aumento importante en materia de explotación sexual de niños niñas y adolescentes ¿verdad? conforme a los datos del ministerio público víctimas aumento también de delitos ¿verdad? de niños niñas y adolescentes víctimas de delitos de alta connotación social y podemos ver que entre el 2018 y el año 2023 hay un aumento de cerca del 6% de casos policiales contra niños víctimas de delitos y también lo que nos convoca particularmente en esta comisión ¿verdad? un aumento de niños niñas y adolescentes fallecidos producto de la utilización de armas de fuego ¿no? ya para el año 2000 se registraban conforme a los datos del DEIS ¿no? 23 casos de niños niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego y al 2022 esto aumenta 49 ¿no? y eso da cuenta también de un aumento y ahí se grafica ¿no? que para el año 2023 se puede dar cuenta de 42 fallecimientos de niños niñas y adolescentes y en lo que va del año conforme a la información sistematizada hasta el día 29 de junio ya se contabiliza un total de 25 niños niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego y esta cifra no incorpora la lamentable el lamentable fallecimiento de los cuatro adolescentes en la comuna de Quilicura entonces exactamente pero la información está cerrada ¿no? al 29 de junio y en cuanto a niños niñas y adolescentes víctimas de homicidios ¿verdad? los datos del ministerio público son claros en ese sentido y donde se habla de una disminución de los homicidios pero en general pero un aumento de los homicidios de niños niñas y adolescentes si pasamos a la siguiente por favor respecto a la anterior esa está como un tema de reflejo de acuerdo hacer un zoom de acuerdo a la a la cantidad de niños niñas y adolescentes que han fallecido por armas de fuego conforme la información dispuesta por el departamento de estadística de información del ministerio de salud podemos ver las cifras que antes les mencionaba y también las circunstancias ¿verdad? bajo las cuales los niños niñas y adolescentes han fallecido y si pasamos a la siguiente ahí se destacan algunas de las acciones específicas que la defensoría de la niñez ha realizado desde el punto de vista de la intervención judicial desde el año 2019 a la fecha la defensoría interpuesto 69 querellas ¿verdad? por ilícito en el contexto de seguridad 70 con la interpuesta la semana pasada a propósito de la situación ocurrida en la comuna de Quilicura de las cuales en estas querellas al menos ¿verdad? hemos en las causas en las que se cuenta con imputados conocidos se ha finalizado con condena en el caso de 18 causas ¿verdad? y hasta el momento hay 18 causas sin formalización a la fecha y una cosa importante a propósito de la primera lámina que en materia de explotación sexual de niños niñas adolescentes también hemos interpuesto 38 querellas ¿verdad? que en su mayoría han afectado a niños niñas y adolescentes bajo protección del Estado si pasamos a la siguiente en base en base a esas circunstancias creo que es la anterior ¿qué acciones? creo que es la esa perfecto en base a no la anterior perdón la anterior en base a las acciones de la Defensoría de la Niñez la Defensoría ha revisado una serie de acciones para la política pública de intermediación que son aquellas funciones que mandata la propia ley 21.067 la siguiente y son la anterior esa perdón hemos formulado una serie de recomendaciones al Plan Nacional de Seguridad Pública 2022-2026 participación en la creación de la nueva Política Nacional de Seguridad Pública a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública hemos también solicitado ¿verdad? la generación de mesas para el abordaje integral en materia de violencia cuestión que no se ha operativizado sino hasta el trabajo que ha realizado la Subsecretaría de la Niñez que acaba de exponer hemos sostenido series de reuniones de coordinaciones con la Subsecretaría de la Niñez en el contexto de su rol de organismo rector en materia de protección de derechos de niños niñas y adolescentes participación en distintas mesas de abordaje de ESNA participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y también muchas acciones que tienen que ver con promoción de derechos en el contexto de la violencia escolar que tiene un tema importante y repercute de manera muy relevante justamente a propósito de los niños niñas y adolescentes que han resultado afectados por esta crisis de seguridad y en general en materia de violencia en cuanto a la otra cosa muy importante también es que la Defensoría de la Niña desde el punto de vista de sus funciones legales ha también generado una serie de recomendaciones para el presupuesto 2025 específicamente en materia de seguridad que es un poco lo que decía la subsecretaria si bien necesitamos fortalecer una agenda de seguridad pública que ponga foco en la lucha contra el crimen organizado en la lucha contra las armas en la lucha con el fortalecimiento de barrios seguros es importante un compromiso presupuestario del Estado por eso hay un documento que fue oficiado a todos los miembros del Congreso para que se consideren elementos a tener en cuenta en relación con la disposición de recursos financieros para por ejemplo fortalecer la dotación disponible para acciones de seguridad destinar recursos necesarios a carabineros de Chile fortalecer la unidad de delitos sexuales y protección sexual de la Fiscalía Nacional continuar con recursos destinados al plan de reactivación educativa aumentar recursos para los programas de representación jurídica que dependen del Ministerio de Justicia fortalecer las dotaciones nacionales de la Subsecretaría de la Niñez y incluir financiamiento para el desarrollo de levantamiento de generación de conocimiento de estudios y procesos para el diseño de brechas programáticas y formas de financiamiento a su vez si pasamos a la siguiente por favor la Defensoría de la Niñez ha elaborado una serie de recomendaciones este es un tema que conversamos la semana pasada con un grupo de parlamentarios y parlamentarias que asistieron a la Defensoría de la Niñez a propósito de esta situación y donde nos hemos comprometido para el día de hoy en entregarlo vamos a cumplir la promesa porque ya tenemos listo ese documento que no lo voy a analizar en detalle en esta sesión por temas de tiempo pero queremos solamente comentarles que desde la Defensoría de la Niñez hemos realizado una serie de recomendaciones para el Plan Nacional de Seguridad Pública una serie de recomendaciones para la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y respecto a estas recomendaciones hay recomendaciones que están cumplidas otras que están medianamente cumplidas y otras que están no cumplidas y también hemos formulado una serie de recomendaciones en materia de abordaje de la exploración sexual recomendaciones para el abordaje del delito de trata y recomendaciones para la Política Nacional de Seguridad Pública donde no hay una evaluación aún sobre el índice de cumplimiento puesto que se trata de recomendaciones recientes donde recién estamos realizando la pesquisa acerca de las acciones que el Estado y el Gobierno particularmente ha emprendido para efectos de darle cumplimiento solamente para ejemplificar y si pasamos a lo siguiente ahí en el caso de recomendaciones elaboradas para el Plan Nacional de Seguridad Pública en materia por ejemplo de protección y acompañamiento a las víctimas hemos recomendado que el plan establece una serie de medidas de acompañamiento a las víctimas y testigos como la creación de centros de apoyo a víctimas el fortalecimiento de la URAVIP la creación de registros de víctimas y además también hemos indicado y observado que el plan no aborda el fenómeno de la explotación sexual y solo genera en forma específica planes y estrategias de delito para el tráfico de migrantes trata de personas y control de armas los colores dan cuenta del grado de cumplimiento de las recomendaciones y yo solamente estoy destacando algunos y los vamos a dejar detalladamente a disposición de la comisión y de quienes están también en esta sesión si pasamos a la siguiente por favor también hemos realizado una serie de recomendaciones para la política nacional de niñez y adolescencia y su plan de acción la política nacional 2024-2032 donde hemos observado entre otras cosas y donde ha habido abordaje en el documento final por lo que tenemos entendido sobre consideraciones sobre la generación de estrategias de gestión de casos especializados con enfoque territorial y coherentes con el modelo de trabajo de las oficinas locales de la niñez que tienen mucho que decir en materia de seguridad pública puesto que son el primer bastión de la protección administrativa de los niños y niñas y adolescentes puesto que tienen en su responsabilidad trabajar con las niñas y la adolescencia y garantizar sus derechos en los territorios la siguiente por favor en materia de abordaje de la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes hemos realizado una serie de recomendaciones entre las que también se cuentan recomendaciones que se han hecho al parlamento por ejemplo reformas legislativas que tipifiquen y penalizan conductas de violencia sexual cometidas en entornos digitales reformas que aumentan penalidades en la producción difusión y comercialización de material abuso contra niños y adolescentes que excluyen la aplicación de penas sustitutivas de autores de explotación sexual y sus diversas modalidades o aquellas que incorporen a la ley de responsabilidad de personas jurídicas los delitos de explotación sexual ¿qué pongo esto? porque si bien no es un tema que está ligado específicamente a la causa de esta sesión hay temas que están asociados precisamente a violencia contra las niñas que repercuten en la seguridad de los niños y niñas y adolescentes y la explotación sexual es sin duda uno de los principales flagelos que actualmente enfrenta la niñez y la adolescencia y debe ser un motivo del abordaje desde el punto de vista de las definiciones de seguridad que el gobierno debe emprender la siguiente por favor en materia de trata también hemos hecho una serie de recomendaciones y también hemos visto por ejemplo que el actual protocolo de víctimas de trata que ahora en el 2015 contempla derivaciones a proyectos CENAME que hoy son parte del servicio de protección especializada pero no consideran como elementos relevantes las listas de espera las crisis de vacances las crisis en materia de atención oportuna y niños y niñas y adolescentes desaparecidos o con órdenes de búsqueda todas estas recomendaciones que la Defensoría de la Niñez ha formulado no son solamente por decirlo de alguna forma recomendaciones que buscan relevar un rol declarativo de la Defensoría de la Niñez sino que dan cuenta de un trabajo en el cumplimiento de cada una de las funciones que la ley le entrega a la Defensoría y que repercuten en el bienestar de los niños y niñas y adolescentes porque al final del día más allá de que el tema de seguridad sea lo que convoca esta sesión de lo que estamos hablando es cómo los niños y niñas y adolescentes viven en un estado de bienestar y viven seguros si pasamos a la siguiente por favor hemos formulado recomendaciones a la Política Nacional de Seguridad Pública sugiriendo por ejemplo incorporar el nivel de revisión de funciones policiales con enfoque especializado en fenómenos delictuales de seguridad pública y además también en términos bien concretos también desde la Defensoría de la Niñez si pasamos a la siguiente hemos también hecho una importante revisión de la estrategia legislativa mediante la diversa el diverso seguimiento ¿verdad? de proyectos de ley que tienen que ver con este tema pero poniendo un énfasis específico y si pasamos a la siguiente por favor en el componente o el denominado Fast Track de Seguridad ¿verdad? que se presentó este año al Congreso donde hemos priorizado algunos proyectos de ley que creemos que son prioritarios para efectos de contribuir desde lo normativo a generar un mecanismo de abordaje que sea coherente con las necesidades que actualmente tienen la niñez y la adolescencia y finalmente con esto termino y perdón lo rápido de la intervención hemos identificado elementos prioritarios que el Estado debe abordar y que van a estar debidamente detallados en la minuta que va a quedar a disposición de la Comisión en primer lugar aquellos que tienen que ver con una estrategia y gobernanza ¿verdad? es decir la importancia de la política y el plan de seguridad pública con enfoque de derechos de la niñez debe contar con financiamiento necesario debe fortalecer el desarrollo de la capacidad institucional debe contar con mecanismos de seguimiento evaluación y enfoque de niñez se debe contar con información y datos para orientar las políticas públicas nosotros desde ese punto de vista valoramos el esfuerzo que se hizo desde la subsecretaria de la niñez precisamente para que en el contexto lamentable de la muerte de niños, niñas y adolescentes sepamos las historias de esos niños, niñas y adolescentes para saber dónde el Estado ha fallado dónde se puede actuar preventivamente y en base a eso cómo disminuir las lamentables muertes de niños, niñas y adolescentes también creemos prioritario como defensoría de la niñez implementar la vigilancia y el cumplimiento de las leyes es decir avanzar en la tipificación de delitos por ejemplo aquellas relacionadas con explotación sexual también leyes que ayuden a abordar los factores de riesgo de la violencia como por ejemplo leyes de regulación del acceso a armas que es un tema prioritario actualmente seguridad en el entorno debemos generar mecanismos que garanticen mediante una política consistente interrelacionada y armónica intervenciones cuyo objetivo sea interrumpir la propagación de la violencia considerando el enfoque de la niñez y el enfoque restaurativo prevención general creemos que es necesaria la ejecución de políticas públicas de prevención las cuales no se deben basar en medidas de seguridad de corto plazo las medidas de seguridad a corto plazo por cierto son muy importantes y son relevantes pero no ponen una solución definitiva al problema deben ser políticas de protección social reforzada apoyo al cuidado revinculación escolar salud mental apertura a espacios públicos protegidos inserción laboral reinserción social ingreso y fortalecimiento económico eso ya lo he relevado anteriormente respuesta de los servicios de atención apoyo ahí dice la presentación la violencia contra la niñez tiene enormes consecuencias en la salud y en el bienestar de los niños y niñas y adolescentes por lo tanto se ha evidenciado que cuando están expuestos a violencia es fundamental que se los identifique y se les presta ayuda y el apoyo necesario y en este sentido las listas de espera y atención es un modo urgente de resolver los problemas que están asociados a seguridad de los niños y adolescentes educación y aptitudes para la vida y finalmente especialización para enfrentar el crimen organizado existen delitos que están asociados al crimen organizado que afectan particularmente a niños y adolescentes y que exigen un involucramiento garante de la institucionalidad con un foco en seguridad pública como es el caso de los ilícitos de trata de personas de explotación sexual y por cierto los homicidios que actualmente nos tienen mirando y analizando y lamentando tantas muertes de niños y adolescentes con esto presidente dejo mi exposición hasta acá quedo abierto a preguntas y desde ya contar ponerme a disposición de la comisión para las acciones que al menos desde el mandato de la Defensoría de la Niñez se puedan realizar muchas gracias agradecer la presentación señor Defensor también daré la bienvenida al subsecretario Monsalve y al subsecretario de Prevención del Delito señor Eduardo Vergara ¿les parece que expongan lo demás para tener el tiempo porque si no no vamos a tener el tiempo y dejamos 20 minutos para las preguntas y respuestas mucho mucho dice el diputado Johnet mucho diputado Leal ¿qué propuesta me hace usted? no hacemos nada ya dejamos media hora entonces ¿le parece? ya dejamos media hora por lo tanto damos la palabra inmediatamente para no perder más tiempo hay una presentación del subsecretario Monsalve por favor muchas gracias muchas gracias presidente agradecer la invitación de la comisión y saludar a los diputados y diputadas que la integran quiero decir quiero decir que vengo acompañado por supuesto del subsecretario de prevención del delito de la subsecretaria de niñez que son bien relevantes porque en materia de la subsecretaria del interior más bien vemos el final y no el principio si usted me permite al iniciar a propósito de la presentación del defensor de la niñez y tomar tomar un dato que le ha dado el año 2022 ha dicho él tiene el registro de 49 niños niñas y adolescentes que murieron por armas de fuego el año 2023 se le ha dicho que ese número de 42 y al año 2024 ha dicho que se va en 25 entonces lo primero que quiero decir es que si uno no quiere que mueran niños niñas y adolescentes en Chile hay dos tareas principales que las vamos a poder desmenuzar durante la presentación la primera es que no mueran en víctimas de sus familiares porque entre el 21 y el 22% de los niños niñas y adolescentes víctimas de homicidio mueren en contexto de violencia interfamiliar nuestro registro entre el 21 y el 22% y en segundo lugar el segundo el segundo objetivo que uno debería tener es que los niños niñas y adolescentes no se involucren en contextos delictuales porque el 38% en promedio de los niños niñas y adolescentes que mueren producto de un homicidio mueren en un contexto delictual estoy dando si lo que pasa si diputada lo que pasa es que conozco la fuente de datos del defensor de la niña es nuestra fuente de datos y los porcentajes que estoy dando son de una fuente que es el centro de estadística y análisis de datos de la sociedad de prevención del delito que es el que lleva los datos de homicidio en Chile y en segundo lugar estoy haciendo un compilado de la muerte de los homicidios de niñas y adolescentes del 2018 al 2023 a partir de eso están los datos y los vamos a poder ver allí hay dos líneas en el primer gráfico presidente una que muestra la azul que muestra el N o sea el número absoluto de niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios que tiene registrado el centro de estadística y análisis de datos de la SPD desde el 2018 al 2023 que como todos ustedes saben muestra una tendencia al alza la cual no se condice necesariamente con lo que dijo el observatorio de homicidios en materia del contexto global de homicidios que el año 2022 fueron 1.330 y el año 2023 fueron 1.248 si uno mira estos datos en general si uno mirara ese periodo de Chile de esos años entre el 4 y el 5% de los homicidios corresponden a niños, niñas y adolescentes por año en algunos más cerca del 4 en otros más cerca del 5% la población de niños, niñas y adolescentes en Chile proporcional a la población está en torno al 22% la siguiente por favor esto es lo que estoy diciendo o sea que es lo que hay hay cerca perdonen que mire porque yo también tengo problemas visuales ya que algunos no veían cerca del 39% de visión estratégica no de visión óptica 39% está en contexto interpersonal y esto es bien importante porque después van a poder ver y yo he visto varias declaraciones de aseveraciones muy tajantes que es bueno contrastar con los números y con la realidad el 39% está en contexto interpersonal el 21% de acuerdo a los datos que disponemos nosotros es violencia intrafamiliar es violencia intrafamiliar después lo vamos a amenuzar la mayoría de estos niños la mayoría de estos niños son menores de 5 años y el 23% son menores de 1 año y obviamente el homicidio de ese niño se produjo por la intervención de un familiar directo padre madre o sea en el contexto familiar y un 17% o sea el 17% no violencia intrafamiliar significa que no hay vínculo sanguíneo entre los que participaron en el homicidio en niños pero tampoco hay crimen organizado ni ambiente delictual eventualmente una riña entre vecinos que terminó con eventualmente un menor fallecido es una riña entre compañeros de de colegio que terminó con un niño fallecido es homicidio de un niño por relación interpersonal no vivo después el 38% que 38,5% lo vamos a menuzar tiene que ver con un ambiente delictual que después lo vamos a dividir y bueno los otros son otros contextos sigamos ahí está un poco más el detalle de cada uno de los contextos como ustedes ven esta lámina dice que en violencia interpersonal violencia intrafamiliar el 23% de los menores que fallecen en este contexto son menores de un año y cerca de 50 son menores de 5 años o sea ni siquiera alcanzan a llegar a la escuela el 6,6% de los niños que mueren en contexto de violencia intrafamiliar son extranjeros y el 55,7% no corresponde a la edad escolar que se condice son antes de los 6 años y los escolarizados mayoritariamente no tienen rezago escolar los que están escolarizados y el mecanismo mayoritario en este caso es la fuerza corporal o un objeto punzante después está la violencia interpersonal no BIF que el 78% es en una edad entre 15 y 17 años es otro contexto como ustedes se pueden ver se da en el contexto de una riña 8% son extranjeros mayoritariamente están escolarizados y el 68% de los que están escolarizados tienen rezago escolar y el mecanismo mayoritario en este caso es arma de fuego el 50% y después están los que están en contexto delictual que el 78% de ellos casi el 80% están entre los 16 y 17 años solo el 1,8% son extranjeros y mayoritariamente están escolarizados o sea pasaron por la escuela pero el 71% de ellos tienen rezago escolar y los mecanismos son armas de fuego en el 82% de los casos la siguiente por favor esto es repetir un poco la cifra si uno suma todos los niños niñas y adolescentes fallecidos entre el 2018 y el 2023 va a sumar 283 niños niñas y adolescentes y como muy bien se ha dicho está en torno al 4 y al 5% de los homicidios que se producen en un año y la cifra está aumentando desde el año 2021 alcanzando el 2023 la cifra de 66 homicidios en el año 2023 el año anterior el 2022 habían sido 54 y por lo tanto si uno toma la cifra del 2023 va a llegar a una tasa de homicidios de niños niñas y adolescentes de 1,5 por cada 100.000 niños niñas y adolescentes y en contraste el año 2023 se reportó una tasa nacional de 6,3 homicidios que había bajado en el caso de los niños niñas y adolescentes no bajó sino que se produjo lo contrario subió la siguiente por favor aquí hay algunos de nuevo se reafirma esto pero aquí es bien importante porque se colocan dos contextos que hoy se mencionó al principio ¿cierto? el 2022 fueron 54 y el año 2023 fueron 66 ¿por qué aumentaron de 54 a 66? ¿cuáles fueron las causas que justificaron ese aumento? y eso es lo que hay que colocar aquí el año 2021 hubo cuatro niños que fueron asesinados en el contexto de violencia intrafamiliar cuatro el año 2023 hubo 16 o sea una de las razones del aumento de homicidios de niñas y adolescentes entre el 2022 y el 2023 está radicado en un aumento significativo de los niños niñas y adolescentes que fueron asesinados en el contexto de violencia intrafamiliar primera número que quiero colocar ahí que después lo vamos a ver con detalle el segundo tiene que ver con los que fallecen en el contexto delictual que son varios contextos pero pero hay un contexto en particular que aumentó de manera significativa porque el año 2022 hubo un niño niña adolescente que falleció en circunstancias de uso legítimo de la defensa o sea era un niño niña adolescente que estaba cometiendo un delito y la víctima del delito se defendió y lo mató bueno el año 2022 fue uno el año 2023 fueron 12 si yo miro estas dos causas solo estas dos causas ¿cierto? a diferencia de la imagen que uno se genera por eso quise colocar estos datos lo que explica el alza en materia de niños y niñas adolescentes son estas dos razones fundamentales la siguiente entonces quiero mostrar ahora el desagregado del 2018 al 2023 que desagrega ¿cierto? por causa más específica la si uno mira lo que uno tiende a la mente por ejemplo disparos injustificados que uno tendría ¿cierto? a mirar el tema de cuántos niños niñas y adolescentes pueden por disparos injustificados el 2018 fue uno el 2019 fue cinco después tres el 2020 dos el 2021 uno el 2022 dos el 2023 no podría uno decir que en esta materia ha habido un cambio sustancial no digo no digo que este no sea un fenómeno grave que hay que enfrentar pero no es un fenómeno que haya se haya producido un cambio sustancial en la realidad del país en el caso de violencia interpersonal BIF el 2018 era 13 12 el 2027 el 2021 9 el 2022 4 uno hasta podría pensar que venía una tendencia pero el 2023 fueron 16 volvemos a recordar ¿cierto? que respecto a estos 16 la mayoría son un poquito más de 50 son menores de 5 años y un cuarto casi el 25% son menores de un año después que cuando uno habla de ambiente delictual está juntando categorías de ahí está juntando grupos delictivos organizaciones o pandillas que es un contexto ¿cierto? hay una pandilla se enfrentó y se murió un niño niña adolescente está juntando víctimas atacadas por desconocidos sin provocación un niño adolescente que iba caminando acordemos que en este caso en particular son niños son adolescentes entre 15 y 17 años o sea un niño que iba caminando ese adolescente iba caminando por una calle un desconocido lo agredió y lo mató el contexto de víctimas de otro delito o sea lo robar era un asalto y el asalto terminó digamos con la muerte del niño niña adolescente y después la última razón que se agrupa en contexto delictual es la víctima que mueve en su propio delito por un funcionario mediante una legítima defensa de otros y ese era relativamente estable 2, 3, 3, 2 1 bueno en 2023 fueron 12 entonces si yo paso de los 54 a los 66 veo que en buena parte se mantienen estables los números pero hay 2 en los cuales los números no se mantienen estables que son en violencia intrafamiliar y la víctima y en el segundo en que la víctima muere en su propio delito por funcionario o mediante legítima defensa de otros la siguiente coloco estos números porque creo que cuando uno enfrenta un problema tiene que saber cuál es el problema que enfrenta con mayor precisión entonces que tenemos de acuerdo a nuestros datos que la violencia intrafamiliar es un 21% total de homicidio estamos hablando del 2018 al 2023 de acuerdo al centro de estadística y análisis de la SPD el 2023 los homicidios relacionados a VIVE 16 casos representan un 24% del total mientras que el año 2018 correspondía a un 35% eso muestra la viabilidad de los porcentajes de los fenómenos que ocurren cada año y la mayoría de las víctimas se encuentran entre los 0 y 14 años siendo la edad de 0 a 1 año las predominantes como dijimos cerca del 23% de los casos se da en menores de un año los homicidios interpersonales no VIVE o sea personas que no tienen vínculo sanguíneo entre sí representan un 17% de los casos y la categoría de homicidios ligados a escenarios delictivos donde agrupé ciertos cuatro cuatro causas representan un 38,5% del periodo para el 2023 corresponden a un 43% 29 casos y en el 2020 corresponden a un 45 de esos 29 casos perdonen que insista pero de esos 29 casos 12 casos son por legítima defensa algunos otros datos relevantes bueno 62% y volvemos aquí al punto de que si no queremos que mueran niños, niñas y adolescentes o los protegemos antes digamos de la posibilidad de que sean víctimas de un homicidio en el contexto de violencia transfamiliar o evitamos que entren a un contexto delictual este dato el 62% de los víctimas de homicidio de niños niñas adolescentes víctimas de homicidio tienen un padre o madre o ambos que pasó por el registro de gendarmería yo estoy agrupando la de del 2018 al 2023 entonces quiero entonces durante el 2003 la policía este también es un dato detuvieron a 17.507 niños, niñas y adolescentes el 2023 que representan un 4,9% del total de detenidos en Chile y se registra un aumento del 12,6% en estas detenciones respecto al año 2022 o sea hay la policía está deteniendo más niños, niñas y adolescentes y los delitos por los que más se le detuvo son lesiones leyes casi en 3.000 casos hurto de supermercados en 1.257 709 detenciones de niños, niñas y adolescentes por robo con intimidación y 41 detenciones de niños niñas y adolescentes por homicidio bueno y posteriormente están los números que ya yo no quiero presidente tal vez me quedaría aquí darle la siguiente porque aquí en esta parte de avances yo diría que más bien los roles son de la subsecretaria de la niñez y del subsecretario de prevención del delito yo puedo hacer un listado de las políticas en las cuales se ha incorporado particularmente como objetivo el grupo etario de niños, niñas y adolescentes como la política contra el crimen organizado en particular la mesa de trata de personas que busca protegerlo de la trata de personas para comercio sexual y podría mencionar otras si siguen pero preferiría que esta parte que es las medidas que el gobierno ha tomado para evitar que los niños entren en el contexto delictual y las medidas que está tomando para profundizar esa estrategia las pudieran complementar la siguiente está el gabinete de la niñez de seguridad está la política nacional de niñez y adolescencia está el plan integral para la libertad de niñas niñas y adolescentes sigamos está la incorporación de observaciones de la política nacional de seguridad pública está la violencia de género en espacios digitales está la nueva política de ciberseguridad que incorporó particularmente la dimensión de niños y niñas adolescentes está el programa LASOS que se ha hecho un esfuerzo importante a través de la subsecretaria de prevención del delito como un programa exitoso en aumentar su cobertura bueno yo esa parte presidente preferiría que pudieran profundizarla los subsecretarios que están a cargo de esa área que es la subsecretaria de la niñez quien además tiene un mandato particular del presidente de la república y el subsecretario de prevención del delito muchas gracias subsecretario subsecretario de prevención del delito damos la bienvenida y por favor si puede lo más breve posible para dejar espacio por supuesto presidente muchas gracias si solo entiendo que la subsecretaria de la niñez ya hizo la presentación del trabajo conjunto que estamos haciendo solamente voy a detallar las acciones que hemos tomado en la subsecretaría de prevención del delito por supuesto y tal como explicó bien el subsecretario Monsalve la naturaleza de estos homicidios las razones son bastante diversas respecto a la categorización yo creo que eso es importante mantener esa diferencia que establecen particularmente que el grueso o sea el 39% corresponden o a interpersonal de violencia intrafamiliar o interpersonal no violencia intrafamiliar que significan simple que hay una relación previa previo al homicidio en términos generales yo quiero destacar cuatro cosas la primera es que los datos que presentó el subsecretario del interior han sido fundamentales en el trabajo que hemos llevado adelante con distintas instituciones la semana pasada ya tuvimos un grupo de trabajo incluido el defensor de la niñez otras instituciones como UNICEF y son datos que existen gracias a la creación del observatorio de homicidios del año 2022 y que nos permiten por primera vez tener una cifra de estado en homicidios pero también información de contexto y esa información ha sido muy importante para llevar adelante investigaciones para focalizar el trabajo y para que las distintas instituciones del estado puedan contar con una herramienta con la que simplemente antes del año 2022 no contaban respecto a los programas está el programa LASOS que es el programa yo diría fundamental al menos desde la subsecretaría de prevención del delito el programa LASOS es un programa que nosotros evaluamos cuando llegamos al gobierno es un programa que existe de gobiernos anteriores y tomamos la decisión de incrementarlo y reforzarlo significativamente nos encontramos con 50 comunas que tenían programa LASOS la hemos aumentado ya a 73 y nuestro objetivo para el próximo año es llegar a las 90 que significa además que cuando llegamos el año 2022 el 2022 solo 5 comunas tenían todos los componentes del programa LASOS y hoy día lo tienen 69 está conmigo también la directora del programa LASOS por si es necesario dar algún detalle más el presupuesto de este programa enfocado en niños niñas y adolescentes también ha crecido en un 77% entre el año 2022 y el 2024 el segundo eje de trabajo tiene que ver con los programas barriales el programa Somos Barrio que creamos en la subsecretaría de prevención del delito vino a reemplazar los barrios prioritarios que llegaban a 38 nosotros lo hemos aumentado a 43 el año 2023 y el año 2024 ya anunciamos que este segundo semestre vamos a llegar a 61 ahí hay programas muy importantes particularmente programas psicosociales estuvimos en La Legua la semana pasada con un programa con 60 niños y eso se repite en distintos barrios que tienen un componente muy importante particularmente enfocado en la población de niños niñas y adolescentes eso nos hace que este programa particularmente Somos Barrio ha crecido ya en un 60% y nos parece que es fundamental que siga creciendo y lo tercero es que hay dos programas barriales también muy importantes que el presidente anunció en la cuenta pública recién pasada el primero es Comunidad Crece ya estamos trabajando en la Villa Eduardo Frei en Lo Prado en el barrio también Raúl Retic de Alto Hospicio y en Los Quillayes de la Florida y la idea es tal como se definió y se anunció es trabajar este año se evalúa también a fines de este año y que el próximo año sea un programa barrial que crece a otros barrios del país a la par del programa Somos Barrio como les mencioné que ya va en 60 barrios y el programa de interruptores de violencia en que también tiene un impacto no necesariamente solo enfocado en niños niñas y adolescentes pero particularmente la reducción de homicidios y que se basa en evidencia es un programa que ha funcionado en distintas ciudades de Estados Unidos de América Latina en San Pedro Sula en Ciudad de México en Baltimore y en Chicago y que bajó los homicidios y en base a evidencia ese programa ya lo estamos implementando hemos estado trabajando en una etapa piloto este año han venido los equipos de intervención a trabajar a distintas regiones del país y también esperamos que a fin de año podamos concluir la etapa de pilotaje y implementarlo el próximo año en términos generales esos son los programas de la subsecretaría sin embargo y como se ha mencionado antes este es un mandato que nos han dado en conjunto y que está liderado por la subsecretaría de la niñez y es bajo el alero de ese trabajo en que hemos llevado adelante las distintas acciones pero esto es lo que puedo complementar señor presidente muchas gracias subsecretario por la presentación dejo abierto ah si vamos vamos pero por supuesto que alcanzar si tenemos hasta las 5 de la tarde vamos a extender 10 minutos por favor deputada navellán por favor deputada navellán Ignacio por favor don Ignacio muchas gracias muy breve en honor al tiempo y agradezco obviamente a la comisión por la invitación y desde luego doy también las excusas del fiscal nacional que lamentablemente en esta ocasión no pudo acompañarnos señor presidente como bien sabe la comisión el ministerio público tiene constitucionalmente un doble rol por un lado básicamente la protección ¿cierto? a las víctimas y testigos de los ilícitos que se cometen en el país y por otro lado la persecución la dirección exclusiva de la investigación penal ¿cierto? y el ejercicio de la acción penal por lo tanto la presentación mía va a discurrir en parte en ambos aspectos por un lado el tema de la víctima digamos asociada a las víctimas terrible y lamentable víctima en este contexto de violencia particularmente asociada a crimen organizado y por otro lado también desde el punto de vista de la persecución y de aquello que a nosotros nos gustaría hacer desde el ministerio público para los efectos de fortalecer obviamente no puedo sino compartir desde luego probablemente sin tener todo el conocimiento que han tenido quienes me han precedido la palabra de la importancia que tiene los efectos digamos las medidas y las políticas públicas preventivas en el orden de evitar ¿cierto? sea por un lado la victimización de los niños y niñas adolescentes y por otro lado el involucramiento de ellos en actividades criminales no por nada y esto es lo que a mí me interesa y me atañe más que tiene que ver con el crimen organizado no por nada en el contexto latinoamericano no es por así decirlo excepcional ni tampoco es algo que no se advierte el hecho de la utilización de menores de edad de niños y niñas y adolescentes ¿cierto? en el contexto de la actividad de crimen organizado eso es un fenómeno que se ha visto en Latinoamérica se ha visto por así decirlo hace mucho tiempo en Ecuador perdón en Brasil en las organizaciones criminales brasileñas pero también por ejemplo si uno mira la literatura reciente respecto de el cambio morfológico en la violencia en Ecuador respecto de la de la criminalidad organizada mucho se ha señalado respecto de la participación de cada vez actores más de menor edad digamos niños y niñas adolescentes y en algunos casos particularmente por tanto por la vulnerabilidad como por las excepciones escolares es decir hacerse cargo de ello también implica hacerse cargo de la criminalidad organizada me parece que eso es fundamental pero dicho eso si me permite no voy a hacer muchas no voy a extenderme mucho en el tema de las cifras porque me parece que ya han sido explicadas latamente y más que suficientes todos estamos de acuerdo en que ha habido un incremento respecto de los homicidios de menores de edad probablemente si yo pudiera aportar algo sería lo que hemos visto en el contexto del programa ECO en las 10 regiones en que hemos estado trabajando con el programa y que dan cuenta efectivamente no puedo hacer comparaciones porque ustedes saben que el programa ECO parte en noviembre del año pasado por lo tanto no es posible hacer un ámbito de comparación pero si ustedes me permiten simplemente decir en Arica hemos tenido básicamente tres menores de edad víctimas de homicidio perdón tres víctimas menores de edad uno de homicidio dos de sustracción de menores en el caso de Antofagasta tenemos ocho víctimas menores de edad respecto a los cuales cinco son de homicidio y tres son de sustracción de menores no todos son homicidios consumados por si acaso para que lo tengamos claro pero si son categorías de homicidio que puede ser frustrado o tentado solo para poner algunos en el caso de Alparaíso tenemos seis víctimas menores de edad de las cuales tres son por homicidio y tres son por sustracción de menores en el caso de la región metropolitana si usted me permite para hacer solamente un zoom respecto de eso en el caso de la región metropolitana tenemos 26 causas en las cuales tenemos 19 niños y niñas adolescentes que están fallecidos y 12 que están lesionados obviamente la diferencia entre causas y números no son exactamente correlativas porque en una causa puede haber más de un niño y niña adolescente que haya sido o bien víctima lamentablemente de fallecimiento o bien de una lesión o incluso como decía en una forma de intercrimine en el contexto del delito respecto de ellas y para hacer un zoom como decía tenemos en el caso de niños y niñas fallecidos tenemos 10 causas en las cuales tenemos imputados formalecidos y en el caso de los niños lesionados ni a niñas lesionados tenemos 4 causas vigentes con niños y niños fallecidos tenemos 9 en el contexto de eco 7 en el contexto de niños y niñas y adolescentes lesionados y ya tenemos incluso una causa en la cual está terminada con sentencia condenatoria como bien seguramente ustedes saben la característica del programa eco tiene que ver con y que el programa eco hay que decirlo es parte o ha sido financiado en parte por el programa calle sin violencia en el sentido de que se trata de un trabajo colaborativo entre el ministerio público y el ejecutivo a efectos de generar una política pública de persecución yo creo que esa es la principal virtud que tiene el programa eco es una política pública que se implementa en el ministerio público para abordar un fenómeno que a Chile le estaba por así decirlo que Chile tenía el apremio de hacerse cargo de ello que tenía que ir básicamente con los homicidios en contexto de crimen organizado y yo creo que es importante no olvidarse que se trata del contexto de homicidio y secuestro en crimen organizado por tanto por ejemplo las cifras que bien mostraba el subsecretario por su intermedio señor presidente que tiene que ver por ejemplo con víctimas que fueron a su vez que fallecieron en el contexto de una legítima defensa no entrarían propiamente en el contexto eco básicamente porque el contexto eco lo que apunta es donde hay autores de delitos en contexto de crimen organizado bajo una cierta categoría de patrones por así decirlo que identifican cuando una causa tiene que entrar y entre ellas por lo tanto la más importante tiene que ver con la forma de comisión principalmente disparo y principalmente donde hay sujetos desconocidos que no es lo que suele suceder en los casos de la legítima defensa donde rápidamente el sujeto que se defendió alega su causal de justificación respectiva por lo tanto el programa eco tiene principalmente dos virtudes o tiene varias virtudes pero si hubiese que recalcar dos virtudes importantes una tiene que ver con la atención de víctimas y testigos el esfuerzo que hemos hecho institucionales en términos de acercar rápidamente la institucionalidad a la protección de víctimas y testigos y lograr su adhesión al proceso cuestión que en el crimen organizado es particularmente relevante en contextos de crimen organizado las víctimas suelen disociarse del proceso por varias razones pero principalmente por el temor a las mismas la participación inmediatamente de los ATVT es decir de los profesionales vinculados con la atención de víctima y testigo en el mismo sitio del suceso en general logra mayor adhesión y mayor compromiso por parte de las víctimas y esto también lo hemos visto en los casos donde no hay fallecimiento del niño adolescente pero eso es una virtud y lo segundo es la presencia personal del fiscal en el sitio del suceso es decir la concurrencia en momentos muy tempranos probablemente a veces en minutos o quizás en un par de horas al sitio del suceso con un grupo de sujetos profesionales de un equipo que trabaja con el fiscal a efectos de aumentar la capacidad de análisis de información y a partir de ella de análisis criminal para lograr detectar rápidamente y pasar de un imputado desconocido a un imputado conocido de hecho probablemente la mejor muestra de ello es lo que se hizo ahora en el caso de en el terrible y lamentable caso cierto de los de los adolescentes que fallecieron en Quilicura donde en un plazo de 72 horas aproximadamente ya teníamos incluso menos teníamos identificado a uno de los autores y en términos muy próximos 72 horas un poco más quizás logramos incluso su detención y eso da cuenta del trabajo que desde luego y hay que decirlo no es solamente propio del ministerio público es propio del ministerio público con los organismos auxiliares cierto ahora pasando al tema al otro tema que tiene que ver con el tema de los imputados adolescentes yo en esto quiero ser súper preciso lo que hemos visto de los imputados adolescentes es que ha habido un incremento en el último tiempo particularmente de delitos contra la propiedad y otros delitos donde donde hemos visto en el caso de adolescentes niños y niñas adolescentes imputados en NA imputados un aumento en delitos contra la propiedad y en delitos de leyes especiales principalmente delitos de droga y delitos de arma donde además también hay un aumento por así decirlo en la condición de prolíficos de algunos de ellos es decir sujetos que son adolescentes perdón que son refractarios y que incurren en reiteradas ocasiones y además y esto también es un tema preocupante la adscripción de algunos de ellos a bandas organizadas probablemente no tanto como hemos visto en otros países a contextos de criminalidad organizada pero sí de bandas que se dedican a por ejemplo delitos contra la propiedad por tonazo receptación de vehículos u otros pero principalmente delitos por así decirlo delitos de coacción intimidación o violencia que son parte del inicio de su carrera y por lo tanto lo que el fiscal nacional le ha planteado a las autoridades del ejecutivo es la intención del ministerio del ministerio público de avanzar hacia un eco 2.0 y el eco 2.0 tiene que ver con principalmente dos cosas mantener los criterios que hemos tenido es decir principalmente la idea de una intervención temprana y de un acompañamiento inmediato a las fuerzas policiales respecto de la investigación de estos delitos aumentar la capacidad analítica tanto de las policías como del ministerio público a efectos de focalizarlos en las bandas y en los infractores prolíficos y principalmente y esto es lo relevante generar por un lado una política de persecución particularmente en la región metropolitana que se haga cargo de la globalidad de la región metropolitana orientada a las bandas criminales y además y esto es un trabajo que ya no solamente es nuestro sino que nos excede y entre otras cosas importa también al resto de las autoridades que han estado hablando acá el tema de tener una persecución mucho más eficiente y focalizada en los adolescentes por así decirlo prolíficos en su actividad criminal es decir tener más que un acompañamiento un seguimiento y un estar encima de ellos permanentemente que es experiencia que se ha visto también en otras partes en otros en derecho comparado ECO ¿qué es ECO? Equipo de Crimen Organizado y homicidio y la idea y la idea con los prolíficos es básicamente hacer una persecución por así decirlo orientada a su seguimiento permanente evitar que los evitar que los en este caso que los niños y adolescentes prolíficos particularmente adolescentes prolíficos sigan en su carrera delictiva y pueda complementarse la parte preventiva con la parte represiva a efectos de disuadir principalmente su incorporación en bandas u organizaciones criminales eso es lo que más nos interesa en el corto plazo eso señor presidente para no extender muchas gracias señor Ignacio Castillo ahora si dejo abierto el uso de la palabra me pido la palabra primero el deputado Leal bueno deputado Yonete entonces lo dejamos para el final gracias presidente yo bueno se nos llenan de cifras se dicen pero mire dos cosas lo fundamental es que no tenemos una política integral no hay una política integral en este país para detener el flagelo que tiene que ver con los delitos que hoy día están cometiendo los adolescentes y en definitiva como los adolescentes los jóvenes entran a temprana edad a delinquir y a partir de ahí muchos lamentablemente como se ha señalado acá terminan muertos yo escuché varios aquí la subsecretaría de la niñez no presentó una política nacional para los medianos y largo plazo antiguamente cuando los gobiernos tenían por ejemplo problemas de pobreza creaban programas y este país se disminuía la pobreza cuando había problemas a la cuna se hacían programas y se construían a mediano y largo plazo a largo plazo a la cuna o sea había política a mediano y largo plazo este es un problema de fondo de país de estado y tenemos que enfrentarlo así pero no aquí yo no he escuchado cantidad de cifras impresionantes pero hoy día un muchacho de los 14 años apuñaló a un carabinero hay pandillas bandas y por tanto están siendo hoy día reclutados como soldados por el crimen organizado o sea tenemos un tema de fondo pero aquí no se entrega una política no escuché en ninguna parte en ninguna parte el trabajo en la iglesia aquí no se piensa en la iglesia yo vengo de la Araucanía y en la Araucanía trabajan bien las iglesias tanto la evangélica la católica en las poblaciones con los jóvenes y creo que es fundamental entender la política de forma integral por otra parte cuando el defensor de la Añez dice tenemos que ver dónde ha fallado el estado dónde ha fallado el estado a esta altura del partido o sea recién vamos a empezar a descubrir dónde ha fallado el estado perdónenme porque no tenemos mucho más tiempo porque aquí finalmente nos pasa lo mismo siempre tenemos nada de tiempo para finalmente discutir si citamos esta comisión yo veo que las próximas veces presidente usted si lo tiene bien es que hagamos esto o más largo o en definitiva hagamos dos o tres sesiones porque el tema que estamos discutiendo es un tema fundamental se nos están nos están matando los niños lo están metiendo a las bandas criminales o sea tenemos una cuestión que yo creo que en eso no tiene que ver de un lado o de otro aquí tenemos que ponernos de acuerdo que el gobierno nos presente en fin pongamos porque aquí hay una serie de mesas yo vi en los informes puras mesas hartas mesas bueno está bien pero cuando en definitiva decir mire aquí está el problema aquí vamos a actuar sobre la familia porque el tema está el tema de fondo al final es la familia ahí es donde ahí es donde cuánto tiempo no me habían dicho tiempo antes secretario no bueno ya está bien pero con eso termino ya entonces al final presidente poco lo es siempre el tema de fondo hoy día no vamos a ir igual de vacío con un montón de presentaciones y además todavía haciéndonos la pregunta la pregunta que hizo el defensor de infancia dónde hay que intervenir dice él y dónde ha fallado el estado quiero decirle al defensor que por lo menos el tiempo que estuvo su antecesora nunca estuvo en Colchane nosotros estuvimos en Colchane y ahí entran adolescentes permanentemente y nunca llegó a Colchane gracias presidente muchas gracias diputado llunet diputado leal por favor gracias presidente breve presidente mire yo quiero agradecer las exposiciones y me quedo con lo que expuso al final el representante del ministerio público porque lo acotó bien y dijo la cantidad y reflejó algo que todos sabemos que es así por el aumento en los delitos de menor ya sea víctima o como autores de delito y eso es exponencial y relató solamente en el último tiempo desde que existe el programa y si tú yo no te he rápido 26 casos en la metropolitana 6 más paraíso 8 o sea sumé rapidito 40, 60, 50 casos en una exposición breve que eso y eso es lo real mire hace algunos días un distinguido columnista de la plaza Carlos Peña se llama decía que en este país la responsabilidad por los resultados que es lo que decimos los abogados no existen acá en fin de semana asesinan 20 personas y nadie asume ninguna responsabilidad entonces cuando yo escucho diagnóstico de cifra que tenemos que hacer esto pero si van dos meses dos años y medio de gobierno y que nos vengan a decir que van a empezar a hacer un estudio para ver qué es lo que vamos a hacer cómo resolver los temas creo que totalmente extemporáneo mire presidente yo creo de verdad que es un tema de fondo yo esperaba otra cosa no la cifra y lo que encuentro más grave es que la defensoría la sociedad da una cifra el defensor da otra cifra el sociedad dio otra cifra la lo de toda y las cifras con el Ministerio Público no cuadran entonces aquí tenemos un despelote perdón la expresión presidente porque si no tenemos las cifras reales de cuántos son los niños que han sido asesinados si el Ministerio Público tiene una cifra si tiene otra la defensoría tiene otra la subsecretaría algo no está funcionando bien porque no pueden haber cifras distintas con eso tan relevante yo les diría que a la próxima se pongan de acuerdo al menos los que dependen del gobierno que el Ministerio Público el organismo autónomo que nosotros no tenemos nada mucho que hacer solamente agradecerle su exposición pero lo que es el gobierno que nuestra labor fiscalizadora al menos pónganse de acuerdo cuando vengan a exponer a la comisión con las mismas cifras digo yo presidente mire la verdad que esto da más mucho rato yo no quiero ser más yo espero yo esperaba saber cuál es el no el diagnóstico cuál es el plan cuál es la estrategia para disminuir los homicidios en el corto plazo o en el mediano plazo pero no para el largo plazo entonces yo esperaba escuchar eso no lo escuché y por lo tanto me da la impresión que va a ser una sesión más como muchas que hemos tenido nos vamos a ir con las mismas dudas todos sabemos que los niños están siendo víctimas de delitos o están actuando como delinquiendo directamente esto se dio acatillado por los cuatro homicidios en Quilicura que fue lo que motivó esta sesión pero siempre estamos actuando sobre la contingencia que pasó algo y reaccionamos y esto va a pasar el tema va a decantar va a pasar un par de meses va a haber otra cantidad de niños asesinados y nuevamente lo vamos a reactivar y estamos reaccionando entonces yo quisiera ver un plan pero termino para cerrar termino esto los planes tienen metas y yo quisiera saber cuáles son las metas así como el plan calle sin violencia yo nunca supe cuáles son las metas para evaluarlo porque uno evalúa cuando hay metas si hay veces vamos a hacer un plan vamos a poner esta plata estas son las metas yo no sé cuáles son las metas del plan calle sin violencia no sé cuáles son las metas que tiene la defensoría la asociatividad para reducir los delitos cuáles son las metas eso presidente muchas gracias diputado leal diputado hoy arso muchas gracias muy breve ahí sí gracias presidente seré breve yo represento el distrito 8 una de las cuales la comuna de quilicura en el cual hace que nazca esta sesión es lamentable es lamentable primero un fracaso el plan calle sin violencia yo lo mencioné en abril del 2023 en el cual dije que lamentaba que no estuviera quilicura ni lámpar las comunas en el plan calle sin violencia segundo tenemos una crisis en mejor niñez y yo lamentablemente aquí tampoco escucho el tema tercero en las poblaciones las bandas se están matando y lo estamos viendo todos y los niños están siendo instrumentalizados y no veo la preocupación de este gobierno de los niños a mí me llama la atención que no esté la ministra del interior me llama la atención que no venga el fiscal o sea cuál es la prioridad acá mientras nuestros jóvenes se están matando de verdad yo no veo una preocupación y las medidas que se han tomado son precarias no son concretas no son medidas que vayan al corto plazo sino que lamentablemente creo que estamos tomando a la ligera este asunto yo estoy muy preocupado me de verdad siento que no hay no se están ocupando del tema de la problemática y eso me preocupa veo que los planes son a corto plazo que le echan la culpa a los parlamentarios que más leyes que más leyes pero no va por ahí el tema aquí es un tema de gestión señores y se está haciendo mala la gestión señoritas también y señoras también diputadas y diputados pero de verdad yo estoy preocupado los niños están matando tienen arma una globo se utilizó para matar a estos jóvenes y el armamento todos sabemos los que vamos en territorio porque no sé si todos van al territorio que el armamento que se está utilizando es armamento militar y lo sabemos o sea es cosa de ver lo que pasó en Lampa con los 5 asesinados entonces las medidas que estamos tomando y yo lo que veo acá en estas cifras cifras datos señores se están matando jóvenes se están matando niños no son datos no son números son niños jóvenes que pueden tener un mejor vivir pero lamentablemente el gobierno de Chile no le está dando un futuro a esos jóvenes gracias presidente gracias diputado oyarzo diputada diputada frías gracias gracias presidente bueno yo creo que obviamente este es un tema urgente y que para poder trabajarlo evidentemente hay que tratar de evitar la ansiedad que esto nos produce en términos de lo que ha pasado estas últimas semanas agradezco las cifras que están entregando porque no hay posibilidad de tener una política pública si no es en base a evidencia y me parece que ese es el primer caso también o sea es el piso digamos para pensar en esto todo lo demás resulta una reacción digamos emotiva entendible pero que no sirve para la política pública creo también y me parece importante que a propósito incluso de las recomendaciones que ha hecho el defensor de la niñez creo que ahí hay varios varias cuestiones que podemos asumir como parlamentarios que no necesariamente dependen del ejecutivo por lo tanto hay una ruta y una agenda posible ojalá transversal en estos términos por supuesto este es un problema que viene de hace tiempo y que efectivamente dado la masacre digamos de estos jóvenes nos llama a todos a reaccionar ahora pero esto es algo que ya viene desde hace tiempo y necesitamos sobre todo lo que ha dicho el representante del ministerio público necesitamos ver cómo vamos a prevenir el ingreso de jóvenes a las bandas hay varios países yo no tengo los antecedentes pero los voy a recopilar por ejemplo en el caso de Ecuador como la tasa de homicidios bajó muchísimo respecto de jóvenes con un programa que se hizo para evitar el reclutamiento de los jóvenes en las distintas bandas habría que echar una mirada al derecho comparado pero lo que sí quiero preguntar es si hay un impacto de género un impacto diferenciado en los delitos que se acaban o en esos contextos porque hablando de los que son en VIH pero hablando también de los que no son y tienen algún tipo de vínculo personal y aquellos que son en los contextos que ustedes llaman delictuales hay variaciones ahí porque la pregunta es hasta dónde vamos a segmentar por ejemplo la información campañas etcétera lo que quisiéramos hacer si esto va de la mano también de otros tipos de violencia aquí no es que sólo haya violencia entre hacia los niños niñas y adolescentes hay violencia hacia las mujeres hay violencia digamos a sectores por ejemplo no sé y por lo tanto ver cómo se puede articular una campaña contra la violencia que después tenga bajadas específicas dependiendo de los grupos digamos que se ven más afectados gracias diputada Fris diputada Plasencia gracias presidente bueno saludar a quienes nos acompañan agradecer las exposiciones yo me sumo al tono y al fondo de lo que ha planteado la diputada Fris en realidad creo que hay una cosa que tiene que ver con que si bien es escaso el tiempo que tenemos para reflexionar sobre estos temas y las audiencias requieren a lo mejor un poco más de espacio sobre todo por la profundidad del tema que estamos viendo sí creo que este espacio nos ha servido primero para actualizar las cifras y a mí no me parece que sea menor el tema de las cifras actualizadas nos permite justamente proyectar políticas públicas o sea en el estado necesitamos hacer estudio de la realidad y malamente podríamos utilizar sobre todo para temas que son tan relevantes y tan sensibles la subjetividad sabemos sabemos que ocurren cosas pero necesitamos ponerlas sobre la mesa con datos que nos permitan hacer estos planes o las políticas que acá se exigen y de hecho nuestro país no está empezando y yo valoro que con estas cifras se puedan ir haciendo ajustes un trabajo interconectado entre las instituciones o sea el plan nacional de seguridad pública se actualizó en este gobierno y me parece que es de toda lógica que se incorpore temas relacionados con niñez infancia y los contextos de violencia que viven y recojo lo que se plantea como recomendación por parte de la defensoría respecto de la explotación sexual que me parece que todavía no está claro en ese ámbito y por otro lado existe hoy día en nuestro país una política nacional de niñez por lo tanto me veo la obligación de plantearlo porque acá presidente el diputado dice no hay política no hay política nuestro país está hace un tiempo desarrollando una política que evidentemente tenemos que fortalecer eso como primera cosa segundo consultas se ha planteado la necesidad de hacer una profundización en los temas de prevención yo creo que hay una evidencia que nos indica que por ejemplo en los contextos locales el trabajo mancomunado entre educación y salud se plantea como una un abordaje importante para detectar a tiempo contextos de violencia no solo dentro del ámbito escolar sino que también de lo que son las violencias intrafamiliar y yo creo que ahí habría que mirar bien hacer el zoom como acá se decía para ver cómo esto se aborda de una manera más concreta y específica otra otra cosa relacionada con la tenencia de armas de fuego en manos de civiles yo creo que es o sea es justamente una una de las cosas que hemos ido evidenciando que la tenencia de armas en manos de civiles contribuye al alza en las cifras de homicidio pero cómo hacemos este cruce justamente tratándose de violencia que afectan a niños niñas y adolescentes por otro lado enseguida si lo que pasa que hay otros que hablaron bastante más presidente tenemos casi cuatro minutos por eso bueno puedo terminar ya entonces respecto al programa lazos que me parece que puede cumplir algo de esto creo que es indispensable la ampliación evidentemente implica un aumento de presupuesto pero la ampliación de los componentes del programa me parece que también es importante visualizarlo y por último sobre la prevención en temas de violencia sexual y las tareas que competen a quienes conforman el sistema de justicia cómo podríamos avanzar en sancionar de mejor manera estos hechos cómo hacemos prevención en el ámbito de los delitos sexuales cómo mejoramos la prueba de los delitos sexuales y si se requieren modificaciones en este ámbito me parece que es importante gracias presidente gracias diputado Plasencia diputado Schalper y si es reputado Alessandres muy breve gracias presidente el diputado Raya también quisiera hablar oiga no muy breve bueno yo creo que aquí hay como dos hechos de la causa que ya han quedado constatados estamos en presencia de un diagnóstico dramático esto es como que estamos en la UCI y los planes que se han implementado más allá de las discrepancias políticas y el dilema no han dado resultado en el fondo eso son yo por lo menos rescato mucho el programa Lazos o sea que yo lo conozco y creo que hace una buena labor pero más allá de eso me da a mí la impresión que hay que dejar en evidencia que no ha resultado lo que se ha hecho más allá de las trifulcas políticas que uno pueda tener yo la verdad presidente veo con preocupación mucha desorientación y mucha improvisación y hemos tratado de colaborar con propuestas pero somos poco escuchados yo me voy a permitir aquí hacer una porque esto me recuerda mucho a la pandemia del COVID-19 aunque parezca de loco acá estamos en presencia de una pandemia extremadamente grave que es la pandemia de la delincuencia da la impresión que no hay una estrategia lo suficientemente clara que sería bueno en algún minuto tenerla y presentarla mire esta es la estrategia que vamos a tener para enfrentar el alza de los delitos que afectan a menores de edad a partir de ahí hay algún mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas presidente ¿sabes lo que pasa? que aquí cuando queda una embarrada como la de Quilicura toda la opinión pública salta y pone su foco acá pero luego se traslada a otro lado entonces yo creo nosotros por decir usted que cada tres semanas venga a exponerse sobre esto y esto es un tema en que le demos seguimiento como sucede quiero hacer un comentario que ojalá no caiga mal en los parlamentos que hacen un trabajo de fiscalización seria con seguimiento con rigurosidad ¿por qué usted se ríe? porque es así porque vea usted lo que ha pasado por ejemplo entonces ahí vamos haciendo seguimiento a esto y lo tercero presidente fíjese yo me acuerdo que en su minuto cuando el ministro Mañales dijo que iba a ser un consejo asesor para contraponer sus decisiones algunos en mi sector político dijeron pero usted está loco ¿cómo va a crear un consejo asesor que lo contraponga a usted y que le ponga dificultad? acuérdese que la vocera era la posterior ministra Sicha que tuvo un mal pasar como ministra pero era vocera de ese consejo y fíjese que aquí les vendría bien una cosa parecida que es crear un comité experto transversal que les contraponga sus decisiones que tenga una vocería paralela que cuando usted hable subsecretario haya alguien experto que lo pueda salir a contradecir usted o al menos a marcarle un contrapunto porque aquí la verdad de las cosas es que uno da la impresión que ustedes navegan sin norte y además sin que alguien les haga un contrapeso y ojalá ese espacio tenga experiencia internacional tenga gente competente de distintos sectores que les haga a ustedes un contrapunto yo creo presidente que eso vendría bien porque el problema en el que estamos es que la gente no les cree en su capacidad y si usted no hace un contrapunto con alguien que genere una contraposición de ideas la verdad que no veo muy bien como vamos a salir de esto doy ideas más cortitas póngale discusión inmediata al proyecto de ley de crímenes cometidos por adolescentes boletín 15.589-07 hemos pedido que esté dentro del fast track entendemos que hay sectores de frente amplio que no están disponibles para ponerle discusión inmediata a eso bueno ojalá lo pudiéramos hacer y por último a mí me gustaría presidente que en algún minuto la subsecretaría de la niñez nos pueda contar ya más en detalle yo no alcancé a verlo cómo ha funcionado mejor niñez y el servicio nacional de reinserción social juvenil o sea eso para mí también es importante porque en su minuto el cename fue muy vilipendiado y hoy día llegaría el momento de hacer una evaluación de eso también en resumen estrategia seguimiento rendición de cuenta y contraposición de opiniones eso es lo que yo creo que necesita el país gracias presidente muchas gracias diputado chalper diputado alzandri jorge muchas gracias presidente secundando lo que decía el diputado chalper que buen ejercicio sería que semanalmente la subsecretaría del interior pudiera dedicar en esta comisión 20-30 minutos a hacer un seguimiento porque uno los ve demasiado desorientados de verdad que a veces falta una contraparte que te pueda exigir cumplimiento de metas avances y por supuesto que si los recursos no están llegando donde debieran o no están teniendo los resultados adecuados hay que cambiar la estrategia a mí me preocupa mucho saber si los subsecretarios Vergara y Monsalve están de acuerdo con la línea argumental de la ministra Vallejo cuando ponía paño frío y decía no estamos tan mal como los países vecinos a muchos chilenos nos dejó tremendamente preocupados esa declaración porque nosotros no queremos llegar a los índices de países vecinos me preocupó mucho también que la diputada Fríez que ahora justo se tuvo que parar hablaba bien de estos programas como se habían implementado en Ecuador y si uno entra a la página web del gobierno de Ecuador se va a encontrar que también se llama Plan Buen Vivir y si uno ve la forma en que negociaron con las pandillas en cómo legalizaron las pandillas y hoy día Rafael Correa ¿cierto? hoy día Novoa tiene el país totalmente militarizado para intentar retomar el control de nuevo entonces yo quiero saber están mirando Ecuador es solo la diputada Fríez por su intermedio o es el gobierno y finalmente algo muy importante aprovechando que está el subsecretario Vergara con un tercio de los asesinatos el subsecretario Vergara pedía la renuncia desde el presidente de la república hasta el portero del ministerio del interior ahora sentado en el asiento porque otra cosa es con guitarra con batería con saxofón con la orquesta completa subsecretario Vergara sigue sintiendo lo mismo que todos debieran renunciar con un tercio de los asesinatos o ha madurado políticamente me refiero y piensa que los problemas no se resuelven tan fácil gracias presidente muchas gracias diputado Alessandri falta el diputado Jaime Araya vamos a pedir la renuncia tengo un video aquí de González gracias presidente primero quisiera por su intermedio a los expositores decirle que no comparto buena parte de las expresiones que se han vertido yo pensé que esto iba a ser un espacio de trabajo yo entiendo que las cifras estén malas a nadie le gustan pero responsabilizar las cifras creo que no es el camino correcto yo más suscribo la tesis que planteó por su intermedio el diputado Charper que esto pudiese ser un espacio más permanente de trabajo o sea las cifras están malas creo que eso es evidente pero yo no suscribo ni la forma ni el tono creo que no corresponde y voy a decírselo también a la diputada Navillán el tono que ella tiene porque es un espacio para hacerse cargo de un tema que es muy grave y que si yo también quiero compartir una cosa creo que esta va en la línea de las soluciones del mediano y largo plazo porque hoy día el tema que tenemos práctico es que las bandas de crimen organizados están reclutando a estos menores que son objeto de discusión y de debate en esta comisión creo que sí me hizo falta el servicio de reinserción juvenil hay una crisis muy profunda que pasa absolutamente inadvertida respecto a la cual los civiles que están trabajando ahí están sobrepasados en la región de Antofaga hasta algunos han estado en riesgo subida producto de menores que están en internación Gendarmería no tiene ninguna atribución para controlarlo entonces creo que podríamos nosotros como comisión presidente tener una jornada para diseñar una metodología de trabajo a la luz de estas cifras para ir proponiéndole al gobierno y en eso sí yo suscrito creo que sería importante que el gobierno tuviera una mayor apertura a escuchar propuestas de los parlamentarios de cómo ir avanzando creo que falta un poco de mirada más práctica menos de libro y quiero decirlo con mucho respeto porque creo que hay muchas cosas pequeñas que no están en la literatura básicamente porque son innovaciones criminales así de sencillo y creo que no están siendo recogidas adecuadamente por el Estado de Chile y me preocupa de sobremanera y que además presidente pudiésemos además invitar al ministro de Educación a sentarse en esta mesa aquí la clave es tener escolarizado a todos los niños fundamentalmente un tema que va a ser muy incómodo a los que son migrantes irregulares y que no sabemos ni cómo se llaman sus papás ni cómo llegaron a Chile porque ahí está yo creo que la mayor fuerza de reclutamiento van a tener las bandas criminales y nosotros seguimos en estos dimidiretes recriminaciones que uno puede de aquí para afuera hacerlas en los medios de prensa sin ningún problema pero creo que estos espacios quizás los podríamos cuidar como un espacio de trabajo para tratar las cifras con altura de mira y pensando que esta es quitarle hoy día soldados al crimen organizado yo hablo por la región de Antofagasta la situación que nosotros tenemos es brutal quiero señalarle aquí al gobierno la tasa de homicidio en la comuna Antofagasta se duplicó el primer semestre ese es el dato entonces en el ánimo de que aquí nadie da receta yo no soy experto ni de cerca pero sí recojo la preocupación que todo el mundo tiene y creo que todos los que estamos en esta mesa entonces que tratemos de buscar una forma quizás conjunta de que esto se transforme en un espacio de trabajo y no un espacio de recriminaciones por lo que se dijo o no se dijo o se podría decir en el futuro eso presidente gracias diputado Araya yo voy a ser muy breve agradecer la exposición pero yo me voy más preocupado de lo que de lo que llegué y principalmente porque yo habría esperado que me plantearan las problemáticas de los distintos programas que hoy día evidentemente no están funcionando y pareciera ser subsecretarios más de lo mismo y cuando es más de lo mismo frente a un crimen organizado que avanza y donde la criminalidad ha cambiado en estos últimos años la verdad es que evidentemente eso no está dando resultados y hay que reestructurarlo y respecto a eso escuché poco o nada escuché cifras y muchas de ellas ya las conocemos y también me veo muy preocupado respecto a las mismas cifras porque uno entendería que el aparato estatal funciona de manera unificada respecto a las cifras es decir que todos estamos hablando de lo mismo y pareciera ser que cada uno de los subsecretarios y el ministerio público al menos tienen cifras distintas de lo que de lo que se plantean al menos de los que tenemos de las que tenemos público conocimiento y eso obviamente que este genera preocupación porque al no tener las cifras difícilmente puede abordar el problema de buena manera a mí me gustaría subsecretario que a la Defensoría de la Niñez que ha hecho propuestas concretas respecto a distintas problemáticas tuviera un espacio de diálogo mayor con el gobierno porque si tiene que haber una reestructuración de las políticas públicas obviamente que es necesario que la Defensoría de la Niñez tenga un rol relevante en ese sentido cuando yo escuchaba a la subsecretaria nos relevaba lo que hay un poco hoy día y que está trabajando en un programa que le pidió el presidente Boric pero hace un mes atrás las cifras vienen subiendo desde el 2022 a la fecha incluso si uno ve las cifras de los menores atacados sin provocación el 2018 teníamos 4 el 2019 es 0 2028 2021 7 2022 14 2023 10 es decir el fenómeno de menores atacados sin provocación ha venido en un alza sostenido y este año lo vemos aún con mayor preocupación sobre todo con los menores y las familias que perdieron a sus seres queridos entonces es un secretario creo que está el gobierno aún peca de tener una estrategia muy reactiva respecto a crímenes y reacción pero hay poca planificación en el tiempo respecto a reestructuración de programas subsecretario porque obviamente la prevención en Chile no ha dado resultados eso es evidente ante las cifras subsecretario entonces a mí por lo menos me voy con preocupaciones más profundas de las que tenía hasta ahora porque claramente al no tener algo planificado y una estrategia clara eso termina repercutiendo en improvisación y por lo tanto ineficiencia en las cosas que se ejecutan a la defensoría de la niñez yo le diría que le ponga ojo también a lo que ocurre en las fronteras lo dijo el diputado Yonet los famosos niños pasaporte niños que están siendo traficados a Chile y que los adultos lo están utilizando para ingresar de manera irregular a Chile y quedarse de manera permanente lo vimos en Quilpue niños explotados sexualmente y que eso no está siendo debidamente abordado sobre todo desde el Servicio Nacional de Migración porque eso lo está permitiendo y está siendo normalizado porque precisamente el ingresar con un menor de A te permite el día de mañana tener una visa y no hay ningún cuestionamiento respecto a eso y eso creo que habría que abordarlo también con el Servicio Nacional de Migraciones voy cerrando con aquello subsecretario solamente señalarle que estamos en un momento crítico en nuestro país respecto a la cantidad de homicidios que se cometen y eso exige mayor planificación y menos improvisación y ojalá que una reestructuración permanente de algunos programas yo comparto con el diputado Schalper que el programa Lazos es un buen programa pero hay programas que claramente no están abordando el origen del problema que muchos de ellos tienen que ver precisamente por venir de familias disfuncionales relacionadas con la comisión de determinados delitos y ese tipo de situaciones tiene que dar un cambio en el giro de la política que está abordando el Estado y por último subsecretario respecto a los delitos cometidos por menores de edad hubo un incremento de más de un 40% respecto al 2022 y este año había ya un incremento de un casi 20% de delitos cometidos por menores de edad son cifras del Ministerio Público yo las tengo a disposición pero eso exige un tratamiento más severo contra los menores de edad que cometen delitos muchos de ellos utilizados por bandas porque saben de que los menores de edad tienen una menor penalidad y por lo tanto el desafío a la autoridad ya principalmente las leyes es mayor al saber que la penalidad es mucho más baja y ese proyecto de ley que el diputado Chalper hacía alusión en este Congreso ha dificultado mucho tramitar lo que tiene que ver con severidad en las penas y en el tratamiento de los menores de edad que cometen cada vez delitos más violentos y tienen plena conciencia de lo que hacen eso muchas gracias a los invitados y dándole tiene unos segundos la hora inicia la sala de inicio y ya están los timbres ya terminaron el tonal bueno subsecretario lo vamos a dejar invitados para el día miércoles quiere venir bueno por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradecido darle las gracias a todos los invitados se levanta la sesión y 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 Gracias por ver el video.